En este vídeo vamos a hacer un breve review de una cerveza de Alameda, Alameda Beer Company de Santiago y esto se llama Terremoto y de hecho esta cerveza fue bastante promocionada durante el 18 de septiembre que es cuando se celebran acá las fiestas patrias, pero ahora estamos aquí y ya estamos en octubre por lo tanto esto se puede considerar como el comienzo del 18 chico, de hecho estoy aquí al lado de la parrilla preparándome para lo que se viene, cierto, el 18 chico y esta cerveza tiene aquí por lo que entiendo yo DDH, aquí dice DDH yo me imagino que se refiere a Double Dry Hop y tiene lactosa, piña, pipeño y granadina pipeño es un vino, es un vino tinto, muy dulce o bueno bastante dulce, generalmente el vino pipeño es el que se toma bastante digamos como el vino más económico y también es como entre comillas más tomable porque es por lo dulce, cierto pero es, bueno el terremoto también es una bebida de Chile que se popularizó no sé como unos 10 años atrás pero lleva tomándose y haciéndose hace mucho tiempo atrás y tiene vino blanco, tiene helado de piña y tiene también granadina, granadina es como una especie de, de como, especie como licor muy dulce también concentrado no sé, como básicamente se le agrega como para el color y también para aumentar aún más el dulzor así que me imagino que esta IPA lo que pretende es básicamente ser algo como una, como el clásico terremoto por la piña y la lactosa, es decir, eso le agrega ahí dulzor y con la granadina y el pipeño le agrega ahí un poco digamos de color porque hay también diferentes tipos de terremotos, algunos tienen granadina, otros tienen otro tipo de aditivos para el otro tipo de colores y esta es una IPA de 7 grados de alcohol y dice que tiene 40 ivo, esas son básicamente la característica aquí de esta cerveza y yo tengo acá, como no sucede muy seguido, pero aquí tengo la copa de Alameda junto con la cerveza, que están haciendo marchas y mientras la sirvo entonces, aquí estamos con Alameda y aquí al tiro podemos ver que tiene un bastante notorio color mucho más oscuro quizás de una IPA común y corriente aunque yo igual la veo como para el lado de una American IPA, una doble IPA que generalmente son bastante más maltosa, en este caso el color yo me imagino que viene del vino pipeño y también de la granadina, no sabemos qué cantidad aquí le habrán echado tengo que decir que yo esta cerveza la saqué hace muy poco rato ahí del refrigerador así que no sé cómo irá, obviamente no le siento digamos todo lo que yo esperaría sentir acá o sea, si tiene piña de alguna forma, adición de piña esperaría sentir allí algo de piña, además de todos los lúpulos que tiene en la lata no dice qué lúpulos tiene pero por lo menos en cuanto a Miyake que la vaya probando, la puedo ir comentando y a ver si van apareciendo más cosas por lo menos en cuanto al color está bastante interesante quizás un poquito más distinta a la típica IPA tiene un color así como más rojizo casi para el lado tirado así como para el color ámbar se podría decir estoy viendo que la carne ya está casi lista ahí del asado así que voy a mandarme el primer sorbo para ver qué onda lo primero que siento aquí es la piña y la granadina y probablemente también un poco de pipeño se supone que, bueno, se siente la piña como fruta eso es lo primero que se siente pero inmediatamente después se siente el dulzor, digamos, el de la granadina y al tiro pega como un amargor está bastante interesante la propuesta de Alameda voy a seguir aquí me gustó esa combinación y el final y el retrobusto en realidad no es tan ni seco que es como lo típico de la IPA sobre todo las dobles IPA que tienen más lúpulos está bastante suave eso podría decir pero igual es ese amargor que está ahí peleando el equilibrio con la piña yo creo que quizá para alguien que sea a lo mejor alguien que viene, no sé, de la Geisy IPA puede que no sea tan agradable yo le siento también un poco como de un poco, un poco así como algo terroso que yo creo que puede ser como que es algo de laura a lo mejor que tiene la malta no se siente casi nada se supone que es una milkshake se supone que es una milkshake IPA uno debería decir que sea milkshake IPA por el nombre milkshake por lo tanto generalmente la IPA que se llama milkshake es porque tiene lactosa que es la que obtiene este dulzor extra y que es un azúcar no fermentable por lo tanto se lo pueden echar no sé en hervor o en fermentación durante el proceso y la levadura, digamos, no se va a alimentar de esa lactosa y por lo tanto va a llegar, digamos, al producto final yo acá no sé si siento mucho, digamos, la lactosa o sea, se siente el dulzor pero con el pipeño y la granadina yo creo que ahí como que se mezcla todo ahora estoy sintiendo otro, ahora que cambió un poco de temperatura voy a hacer una breve pausa para ver aquí el asado y hago mi último la última ronda y el último comentario y el proyecto final bueno, ahora que se ve un poco aquí la temperatura de la cerveza se está sintiendo un poco más el lúpulo la piña y también un poquitito ahí de granadina de fondo se siente la lactosa la lactosa le da como un cuerpo un poco más como suave, así como medio cremoso que es como lo típico que para lo cual se usa, digamos, la lactosa, por ejemplo, en la cerveza Stout la clásica Milk Stout eso, por ejemplo, ahora se está sintiendo en la IPA ahora que subió un poco la temperatura de la cerveza yo creo que hasta le pongo una una nota 3, 75 en untap por entre comillas la originalidad, ¿cierto? de mezclar estos ingredientes típicos de de una de un brebaje, digamos, clásico o tradicional chileno así que con esto entonces nos vamos terminamos este video y nos estaríamos viendo entonces en un próximo video de protesterversional.com y